La Mañanita 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 Vean quiénes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Enseguida con esto dialoga con él, le descubre su preciosa voluntad. Le dice, sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios, por quien se vive el Creador de las personas, el dueño de la cercanía, de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí se levanten mi casita sagrada. En donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno. Y las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí. Porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa. Anda al Palacio del Obispo de México y le dirás que yo te envío para que le descubras como mucho deseo que aquí me provea de una casa. Me erija en el llano mi templo, todo le contarás, cuanto has visto y admirado y lo que has oído. Y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello te enriqueceré, te glorificaré. Y mucho de allí merecerás con que yo retribuya tu cansancio, tu servicio, con que vas a solicitar el asunto al que te envío. Ya has oído, hijo mío, el menor, mi aliento, mi palabra, anda, haz lo que esté de tu parte. E inmediatamente su presencia se prostró, le dijo, señora mía, niña, ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venerable palabra, por ahora de ti me aparto yo, tu pobre indito. Ahora pues, acto seguido, lo que va a pasar, bueno, los mariachis van a seguir cantando y luego hay unas jovencitas, unas jovencitas doncellas, unas jovencitas que los van a acompañar banca por banca a que lleven unas flores, a dejárselas delante de la imagen de la Virgen y a rodearse un ratito, allí hay una banquita, y luego les van a cubrir durante unos momentitos con un banto, cobijarlos así, así como que tengan la sensación de que nuestra madre las está cubriendo, las está cubriendo de afecto, entonces eso es lo que va a pasar mientras que el mariachi siga cantando y tocando. ¡Gracias! 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 Te convido en este dichoso día. Ay, que prestes tu hermosura a las flores de María. María de Guadalupe, danos ya tu bendición, recibe estas mañanitas de un humilde corazón. ¡Que viva la misión de Guadalupe! ¡Que viva Cristian! ¡Que viva Cristian! Continuamos con el Nica Mupua. Luego vino a bajar para poner en obra su encomienda. Vino a encontrar la calzada, viene derecho a México. Cuando vino a llegar al interior de la ciudad, luego fue derecho al Palacio del Obispo, que muy recientemente había llegado. Gobernante, sacerdote, su nombre era Don Fray Juan de Sumárraga, sacerdote de San Francisco. Mucho te suplico, Señora mía. Y en cuanto llegó, luego hace el intento de verlo. Les ruega a sus servidores, a sus ayudantes, que vayan a decírselo. Después, de pasado largo rato, vinieron a llamarlo cuando mandó el Obispo que entrara. Y en cuanto entró, luego ante, él se arrodilló, se postró, luego ya le descubre. Le cuenta la preciosa aliento, la preciosa palabra de la Reina del Cielo, su mensaje. Y también le dice todo lo que admiró, lo que vio, lo que oyó. Y habiendo escuchado toda su narración, su mensaje, como no mucho lo tuvo por cierto, le respondió, le dijo, hijo mío, otra vez vendrás, aún con calma te oiré. Bien, aún desde el principio miraré, consideraré la razón por la que has venido, tu voluntad, tu deseo. Salió, venía triste, porque no se realizó de inmediato su encargo. Luego se volvió al terminar del día, luego de allá se vino derecho a la cumbre del cerrillo. Y tuvo la dicha de encontrar a la Reina del Cielo, allí cabalmente, donde la primera vez se le apareció, lo estaba esperando. Y en cuanto la vio, ante ella se postró, se arrojó por tierra, le dijo, Patroncita, señora, reina, hija mía, la más pequeña, mi muchachita, ya fui a donde me mandaste, a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra, aunque difícilmente entré a donde es el lugar del gobernante zarcedote. Lo vi ante él, expuse su aliento, tu palabra, como me lo mandaste. Me recibió amablemente y lo escuchó perfectamente, pero por lo que me respondió, como que no le entendió, no le tiene por cierto. Me dijo, otra vez vendrás aún con calma, te escucharé bien, aún desde el principio, veré por lo que has venido, tu deseo, tu voluntad. Bien en ello miré, según me respondió, que piensa que tu casa, que quieres que te haga aquí. Tal vez yo nada más lo inviento, o que tal vez no es de tus labios. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que a alguno de los nobles, estimados, que sean conocidos, respetados, honrados, le encargues con que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crean. Porque en verdad yo soy un hombre del campo, soy mezcapal, soy peruela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mí andar, ni de ti, ni de mí detenerme allá en donde me envías, virgencita mía, hija mía, menor, señor, niña. Por favor, dispénseme, afligiré con pena tu rostro, tu corazón, iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora dueña mía. Y es cuando la Virgen le respondió. Por favor, pasen a venerar la imagen enfrente por el presbiterio. Pueden pasar por aquí, por el lado de San Juan Diego, y también pueden cubrirse con el manto si gustan también. Gracias. Por favor, pasen por acá, no, frente del mariachi, pasen por atrás, por favor. Gracias. 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 Un año más con ustedes, muchas gracias a el santuario por invitarlos, es un año más para nosotros de agradecer por la salud, por el honor de estar aquí. Así como cada uno nos ve, tiene sus agradecimientos y peticiones también nosotros, así es que yo agradezco un año más. Vamos a continuar con otros cantos. Gracias. 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 Continuamos con el Nikamukua. Gracias. Le respondió la perfecta Virgen, digna de honra y veneración. Escucha el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros a quienes encargué que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues que por tu intercesación se realice, se lleve en efecto mi querer, mi voluntad Y mucho te ruego, hijo mío, el menor, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo Y de mi parte hacerle saber, hacerle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido Y bien de nuevo, dile de qué modo yo personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo que soy la Madre de Dios, te mando Juan Diego por su parte le respondió, le dijo, señora mía, reina, muchachita mía, que no angustie yo con pena tu rostro, tu corazón Con todo gusto iré a poner por obra tu aliento, tu palabra, de ninguna manera lo dejaré de hacer, ni estimo por molesto el camino Iré a poner en obra tu voluntad, pero tal vez no seré oído, y si fuere oído, quizás no seré creído Mañana en la tarde, cuando se meta el sol, vendré a devolver a tu palabra, a tu aliento, lo que me responda el gobernadero sacerdote Ya que me despido de ti, respetuosamente, hija mía, la más pequeña, jovencita, señora, niña mía, descansa otro poquito Y luego se fue él a su casa a descansar Y de nuevo los invitamos para que veneran la imagen y también a confesiones, a los dos lados, los padres están escuchando confesiones, gracias Virgencita mexicana Hoy que es día de tu santo, mil canciones te cantamos Otra vez vengo de nuevo, como lo hago en otros años, a postrarme ante tu altar Soy tu pueblo mexicano, que en un solo pensamiento me suplica arrodillado Que intercedas por nosotros, por nosotros y por todos, los amantes de la paz Virgencita mexicana, hoy que es día de tu santo, mil canciones te cantamos Y en donar las mañanas, como símbolo de vida, como símbolo de paz Todo el pueblo mexicano cantará mil alabanzas, por tus cielos de milagro Aquí traigo yo mi ofrenda, sus espuelas y mis trenzas Tejidas con listones de colores Como mi bandera nacional Virgencita mexicana, hoy que es día de tu santo, te quisiera ver cantar Y en donar las mañanas, como símbolo de vida, como símbolo de paz Todo el pueblo mexicano cantará mil alabanzas, por tus cielos de milagro Aquí traigo yo mi ofrenda, sus espuelas y mis trenzas Tejidas con listones de colores Como mi bandera nacional Como mi bandera nacional Como mi bandera nacional Uneto Es una misión ¡Gracias! 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 Reina del Cielo, la más amable, como un lucero maravilloso que siempre está cuidándonos. Hoy ante tu altar y en tu presencia te quiero dedicar mi corazón a lleno de oraciones y promesas. Para que se lo entregues al Señor. Tú eres el orgullo de mi pueblo, pues México escogiste para ser. La casa donde el pobre que pudiera tu amor y decisiones conceder. ¡Gracias! En una ofrenda y a ti entregártela. ¡Gracias! 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 En la filma entre rosas pintadas, en la filma entre rosas pintadas, en la filma entre rosas pintadas. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. En sus penas se postrade y locos, y enleva sus ojos, 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 y enleva sus ojos a ser de ella. Y él lleva sus ojos, y él lleva sus ojos, y él lleva sus ojos hacia el Tepeñá. Virgencita de los mexicanos, Virgencita de los mexicanos, Que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo, riega Dios por vos. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeñá. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeñá. La Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeñá. Al día siguiente, domingo, Juan Diego fue al obispo, le reportó lo que le dijo la Virgen. Y es cuando el obispo dijo a los servidores que lo acompañen, Y reportaron al obispo que estaba echando mentiras. Y es cuando Juan Diego se reportó a la Virgen, Y le dijo lo que le pidió el obispo. Y ya la Virgen le responde a Juan Diego, Bien está, hijito mío, volverás aquí mañana, Para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá, Y acercada de esto, Ya no dudará, Ni de ti sospechará. Y sábete, hijito mío, Que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y descanso que por mí has imprimido. Hea, vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Y el día siguiente, lunes, Cuando debía llevar Juan Diego alguna señal para el creído, Ya no volvió. Porque cuando fue a llegar a su casa, Aún su tío, De nombre Juan Bernardino, Se le había asentado, La enfermedad estaba muy grave. Aún fue a llamarle al médico, Aún hizo por él, Pero no era tiempo, Ya era tiempo, Ya estaba muy grave. Y cuando anocheció, Le rogó a su tío, Que cuando aún fuere de madrugada, Cuando aún estuviera oscuro, Saliera hacia acá, Viniera a llamar a Tlatilolco, Algún sacerdote, Para que fuera a confesarlo, Para que fuera a prepararlo. Porque estaba seguro, De que ya era el tiempo, Ya era el lugar de dormir, Porque ya no se levantaría, Ya no se curaría. Y el martes, Siendo todavía mucho muy de noche, De allá, Vino a salir de su casa Juan Diego, A llamar al sacerdote de Tlatilolco. Y cuando ya acertó, Al llegar, Al lado del cerrito, Terminación de la sierra, Al pie, Donde sale el camino, De la parte de que el sol se mete, En donde antes, Él saliera, Dijo, Si me voy a derecho por camino, Si me voy a derecho por camino, No vaya a hacer que me vea, Esta señora, Y seguro, Como antes, Me detendrá, Para que le lleve la señal, Al gobernante eclesiástico, Como me lo mandó. Que primero nos deje, Nuestra tribulación, Que antes, Yo llamé de prisa, Al sacerdote religioso, Mi tío no hace más, Que aguardarlo. Enseguida le dio, La vuelta al cerro, Subió por el medio, Y de allí, Atravesando, Hacia la parte oriental, Fue a salir para rápido, Ir a llegar a México, Para que no lo detuviera, La reina del cielo. Piensa que por donde, Lo dio, Por donde dio la vuelta, No lo podrá ver, La que perfectamente, A todas partes, Está mirando. La vio como vino, A bajar, La vio como vino, A bajar, De sobre el cerro, Y que, De allí, Lo había estado mirando, De donde antes, Lo veía. Le vino a salir, Al encuentro, Al encuentro, A un lado, Del cerro, Le vino, A atajar, Los pasos, Le dijo, ¿Qué pasa, El más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y él, Tal vez, Un poco se apenó, O quizás, Se avergonzó, O tal vez, De ello, Se espantó, Se puso temeroso. Un poco se apenó, Se puso temeroso. Un poco se apenó, O tal vez, O tal vez, Se puso temeroso. Se puso temeroso. ¿A dónde vas? Música 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 De sus ojitos yo miro a Dios, ay que dichoso soy, cuando vengo a rezar, con cuanto amor le doy, este cantar. Ay, que dichoso soy, con ella soy feliz, viva su vida, mi cariñito que tengo aquí. Ay, que dichoso soy, cuando vengo a rezar, con cuanto amor le doy, este cantar, ay que dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí. Y que viva la Virgen de Guadalupe, viva. 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 triunfador a desatar. Quien a ti ferviente aclama, hay alivio en el pesar, pues tu nombre luz derrama, gozo y bálsamo sin par. Gozo y bálsamo sin par. Pues te llamo con fe viva nuestra madre, tu bondad, a mí vuelve compasiva esos ojos de piedad. Martín lleno de dulzura, en mi pecho de hacedor, en el brote flores puras, frutos de tu santo amor. Frutos de tu santo amor. Hijo fidel, quisiera amarte, y por ti solo viví, y con el premio de ensalzarte, ensalzándote morir. Ensalzándote morir. El eterno, las riquezas, por ti logre disfrutar, y conmigo las riquezas, y sin los cantar, y sin los cantar. Continuamos con el Nikan Mokua. En su presencia, Juan Diguito se postró, la saludó, le dijo, mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta, ¿cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora mía, niña mía? Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, mi tío. Un gran enfermedad se le ha asentado. Seguro que pronto va a morir de ella. Y ahora iré deprisa a tu casita de México a llamar a alguno de los amados de nuestro Señor, de nuestros sacerdotes, para que vaya a confesarlo y a prepararlo. porque en realidad para ello nacimos los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Más, si voy a llevarlo a efecto, luego aquí otra vez volveré para ir a llevar tu aliento, tu palabra, señora, jovencita mía. Te ruego me perdones, déme todavía un poco de paciencia, porque con ello no te engaño. Hija mía, la menor, niña mía, mañana sin falta vendré a toda prisa. En cuanto yo las razones de Juan Diego, le respondió la piedosa perfecta virgen, escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón, no temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante, aflictiva. No estoy aquí, yo que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo, no soy yo la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, tienes necesidad de alguna otra cosa, que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora, ten por cierto que ya está bueno. Y luego, en aquel mismo momento, sanó su tío como después supo. Y Juan Diego, cuando oyó la amable palabra, el amable aliento de la reina del cielo, muchísimo con ello se consoló, bien con ello se apresiguió su corazón y le suplicó y le suplicó que inmediatamente lo mandara a ver al gobernante obispo a llevarle algo de señal, de comprobación para que creyera. Y la reina celestial luego lo mandó que subiera al cumbre del cerrillo en donde antes la veía. Gracias. 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 Saludando a tu belleza en tu reino celestial Tú eres madre del Creador que a mi corazón encantas Gracias te doy con amor Buenos días, paloma blanca Niña linda, niña santa Tu dulce nombre alabar Eres tan sacro santa Hoy te vengo a saltar Buenos días, paloma blanca Pura, sencilla y sin mancha Qué gusto recibe sin alma Buenos días, paloma blanca Qué linda está la mañana El aroma de las flores El aroma de las flores El silencio a beso olores Antes de romper el altar Mi fecho de ojo de bufana Gracias te doy, madre mía En este dichoso día Antes de romper el alma El azul yo te convivo En este dichoso día Desde estuerno oscura A las flores de maría Madre mía De Guadalupe Damos ya tu bendición Recibes las mañanitas De mi humilde corazón No más Un anuncio que los padres nos invitan para la confesión Están en el confesionario Si gustan pasar a que lo escuchen en la confesión y recibir absolución Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Y nadar siempre en tus fieles callejitos. Mi diencita dorada no me puedo oír Sin decirte lo que hay, pero sabes por qué Y teniendo el momento, te quiero pedir Que de justicia se mueren de ser Virgen Morena, reina de la esperanza Por que no estamos de digno a la humildad Por la tierra donde la fe sembrará Concontramos siempre de tu bondad Por la tierra donde la fe sembrará Sí, bueno Me voy a permitir usar este micrófono Para agradecer un año más a nuestra Virgencita de Guadalupe Y este es el canto que entonamos cada año Para despedirnos de ella Teniendo la fe y la confianza de que habrá un próximo año Porque tuvimos días difíciles, momentos difíciles con un virus Después de la crisis Pero seguimos de la crisis Pero seguimos de pie y me da gusto ver Que a pesar del frío El santuario está lleno Entonces Agradeciendo infinitamente A nuestra madre La Virgencita de Guadalupe Por un año más de favores Un año más que nuestro peregrinar Nos cuida nuestro trabajo Al igual que a cada uno de ustedes Cada uno de ustedes viene con sus peticiones Y viene también con sus agradecimientos En lo personal Agradezco Por este año más de vida Cada uno de los del mariachi También tiene su agradecimiento especial Pero hoy También les damos gracias a todos ustedes Por acompañarnos Por acompañar a la Virgencita de Guadalupe Vamos a despedirnos de ella con su canto Algunos de ustedes Lo recuerdan desde su Su tierra lejana Entonces Acompáñenos En los versos Que se sepan Y no decimos adiós Decimos Hasta pronto Hasta la próxima Virgencita La Virgencita de 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 la Virgencita Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, 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 hija del Padre, Madre del Hijo, adiós, del Espíritu Santo, oh Casta Esposa, adiós, adiós, oh Madre mía, adiós, oh Madre mía, adiós, jamás, jamás me olvides delante de Jesús. A dejarte, oh María, no acierta el corazón, que lo entregó, Señora, dame tu bendición. Adiós, reina del cielo, Madre del Salvador, adiós, hasta la gloria, adiós, 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 alegría, adiós, 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 amén. Ave María Purísima. Su bendición para nosotros. ¡Aplausos!